Este segmento es patrocinado por Hospital Metropolitano Vivian Pelas, comprometidos con la vida. Ahí estamos de regreso con nuestro segmento patrocinado por el Hospital Metropolitano Vivian Pelas. Estamos muy contentos de tener a la licenciada Arlen Pérez acá, de gerente de Mercadeo y Ventas del hospital, donde nos va a hablar de los planes de maternidad. Esto es muy importante para todas aquellas mujeres que próximamente piensan tener bebés y todavía no saben en qué hospital tenerlo o piensan que de pronto el Metropolitano es inalcanzable y yo no puedo tener a mi hijo ahí. Hay muchísimos planes de financiamiento para que ustedes puedan tener esa opción y tener la mejor atención, por supuesto. Bienvenida Arlen, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí estoy muy bien en la familia de VosTV. Venía, como estabas mencionando, a hablarles un poquito de los planes de maternidad, que es un servicio que nosotros como Hospital Metropolitano ofrecemos hace muchos años, pues tenemos mucha experiencia, pero pues venimos a recordarles a todas las mamás que están planeando ser mamás o que ya están embarazadas y que necesitan un plan de financiamiento en un hospital donde puedan tener las mejores opciones para su bebé. Ahora, bueno, vos me imagino que estás dentro de ese plan de financiamiento, porque como pueden ver, está embarazada también. Y la verdad es que, bueno, te felicito mucho por esa bendición que viene en camino. Hablame de estos planes de financiamiento, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros tenemos dos opciones para todas las mamás, las que quieren tener a su bebé o que van a poder tener a su bebé a través de un parto natural y las que lo van a tener a través de cesárea por X o Y circunstancias. Tenemos opciones del plan con honorarios médicos y sin honorarios médicos. Esta diferencia la hacemos porque también hemos conocido a muchas mamás que llegan a consultarnos sobre los precios de tener a su bebé en nuestro hospital, pero no tienen un médico, no tienen a un ginecólogo que ya les dé su control prenatal. Entonces nosotros hemos decidido crear este nuevo servicio con honorarios médicos que es muy accesible. Tenemos el plan para todas las mamás que quieren tener a través de parto natural, incluyendo el equipo médico de 2.200 dólares y el plan cesárea de 2.600 dólares. Para las mamás que ya tienen a su ginecólogo, porque vos sabes que el ginecólogo siempre es parte de tu familia, es alguien que lo tenés por muchos años, no solo en el momento que vas a tener tu bebé. De pronto yo digo, ¿sabes qué? Yo ya tengo a mi ginecólogo que me ha atendido toda la vida y yo quiero que él sea el que esté el día del parto. Y nosotros recomendamos, si usted ya tiene su ginecólogo, inclusive antes de salir embarazada y ahorita le está llevando ya su control prenatal, quédese con su ginecólogo, que ya la conocen, que ya tiene su historia clínica. Y nosotros igualmente tenemos la oferta del plan maternidad que incluye todo lo que es la parte hospitalaria para la mamá y para el bebé durante la cesárea del parto, pues ya tiene un precio más reducido que es de 860 dólares el parto y 1,100 o 1,400 en cesárea depende de cuántos días se quede. La cesárea siempre es un poco más cara, es bueno que la gente sepa. Sí, la cesárea es más cara obviamente porque la mamá tiene que entrar al quirófano y hay más medicamentos, hay más materiales, inclusive más días de estancia, se pueden quedar hasta dos noches a veces, mientras que el parto natural tiene una noche incluida, pero muchas veces las mamás se van el mismo día. Se siente el mismo día, sí. O sea, nace a las 5 de la mañana el bebé y a las 5 de la tarde pues ya se quieren ir y si no hay ningún problema pues con el bebé y la mamá. Estos planes de maternidad también incluyen los cursos de parto, que han sido muy bien reconocidos por las mamás en Nicaragua. Casualmente nosotros lo hacemos cada dos meses. Ahorita en julio tuvimos el último, después viene en septiembre. Yo participé ya como parte de las futuras mamás. Estuvimos 24 parejas. La mayoría son mamás primerizas obviamente que quieren conocer, aclarar todas sus dudas y tenemos a los mejores ginecólogos, a los mejores pediatras, anestesiólogos, enfermeras especialistas en neonatología, que es la atención al bebé, que nos dicen de todo, hasta cómo bañar al bebé, las nutricionistas también, qué comer durante el embarazo, qué comer después del embarazo. Hacemos un tour para el hospital y realmente es algo muy enriquecedor, sobre todo para las mamás primerizas que vamos a entrar a este mundo. Normalmente siempre decimos hay escuela para todo, tenés la universidad, tenés el colegio, el preescolar, desde pequeños nos están educando en un montón de temas. Sin embargo nadie nos enseña cómo ser papás y no significa que en este curso es que vas a aprender a ser el papá perfecto ni mucho menos, pero aprender la respiración cuando ya llega ese momento de que ya estás a punto de dar a luz, que tu esposo, cómo él te puede apoyar porque de pronto los hombres se vuelven locos, no saben dónde meterse, de los nervios, de la emoción y en vez de ayudar desayudan, entonces no saben cómo agarrarte, qué decirte. Entonces es muy importante que vayan en pareja y yo he escuchado muy buenas cosas de estos cursos de maternidad que yo creo que los tienen que seguir haciendo y qué bueno que vengan incluidos en este plan también, en este precio. Así es, va incluido para todas las que tienen plan maternidad, es gratuito el curso, para las que solo llegan a tomarlo y no desean, el plan maternidad tiene un precio de 60 dólares y se hace cada dos meses, o sea que en septiembre es el próximo curso. O sea, yo puedo llegar a tomarlo sin necesidad de tener el plan maternidad. Ok, y simplemente lo pago aparte. Así es, exactamente. Bueno, es muy bueno que ustedes sepan esta opción. Ahora, ¿cómo hago para abocarme a ustedes? ¿Cómo hago para entrar a este plan? Bueno, nos pueden contactar siempre al correo genérico del Hospital Metropolitano que lo revisa el Departamento de Ventas, contestamos en menos de 24 horas y es info.metropolitano.com.ni. Nos pueden llamar también al PBX, 2255-6900 y la extensión 841-11. Perfecto. Sí los invito pues a que si están preparándose para ser mamás, vayan preguntando desde ya porque tenemos inclusive planes para ir pagando de manera mensual, por débito automático, tasa 0% de interés durante seis meses que también pues le permite a las mamás ir planificándose que no al final, cuando ya nació el bebé, pagar de un solo bebé. Te llega la cuenta y vos decís, ah, la que quebré de seguro. Y salirte del presupuesto, sí. Entonces, sí realmente es un servicio que nosotros ofrecemos que es bien solicitado. Lo que más realizamos en el hospital son cesáreas y partos, es a lo que más llegan las mamás, los pacientes y realmente el hospital es un lugar muy inclusivo para el padre y los familiares. Eso también es algo diferenciador con otros centros hospitalarios del país. El papá puede entrar al quirófano, el papá está en la cuna con el bebé. Yo he tenido la experiencia con amistades y familiares que han tenido a su bebé en otros hospitales que no son en Metropolitano. Vivian Pelas y me dicen de que el bebé nace a las 7 de la mañana y tal vez hasta las 5 de la tarde lo logra ver el papá o ella misma. Mientras que en el hospital inmediatamente se respeta toda la decisión de la mamá si lo quiere tener de inmediato en la habitación, se lo llevamos a la habitación. Si no quiere darle pacha y quiere solamente darle leche materna, también se respeta. Entonces, eso es muy importante que también tomen en cuenta todos esos beneficios que el hospital brinda aparte del plan maternidad con precios descontados. Me gusta muchísimo y fíjense, a veces uno dice, ¿sabes qué? Yo sí tengo el dinero para darlo cash en solo. Genial, pero sin embargo en ese momento que vienen muchísimos gastos y si lo puedes empezar a pagar unos meses antes y que te lo vayan descontando y todo eso, realmente es mucho mejor. Uno no lo siente, ya sabes, no sentís al final, ya sabes, toda la cuenta. Y yo creo que ayuda muchísimo. Así que sepan que tienen esta opción, por si acaso ustedes no lo sabían, para tener esa oportunidad de poder tener a su hijo en un lugar, en un ambiente súper seguro, en un hospital muy lindo, el mejor del país. Y qué alegre de verdad que puedan estar con nosotros brindándonos toda esta información. Perfecto, muchas gracias por el tiempo que nos dieron para poder ofrecer este servicio. Gracias a vos, Arlene. Ahí estuvimos poniendo en pantalla los teléfonos y el correo. Espero que lo hayan podido apuntar. Sin embargo, simplemente acérquense al Hospital Metropolitano Vivian Pélez, ahí en Cártara Masaya, y pregunten. La verdad es que preguntando, preguntando, ahí se van a dar cuenta de todo, si les quedó alguna duda. Muchísimas gracias, Arlene, por acompañarnos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Este segmento fue patrocinado por Hospital Metropolitano Vivian Pélez, comprometidos con la vida. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Los noches de la vida. Los do homogénes. Losados cre üzer stepetivos. Cuatro ventanas.